Hola a todas, buenas tardes. Un miércoles más de Quédate en Casa. Esperamos que esta cápsula de hoy les parezca interesante. La verdad es que el tema es muy bonito porque es la gratitud. Y Nicole Fuentes, en un video cortito que va a seguir después de esta pequeña introducción que voy a dar yo, nos va a hablar sobre la gratitud en general y específicamente sobre ese tema. Yo lo que les quiero platicar es que estas emociones positivas como la compasión, la empatía, la gratitud, pero en particular hablando del dar gracias, no es fácil en ciertos momentos y yo creo que me van a dar la razón porque todas pasamos por un diagnóstico de una enfermedad que se considera grave y seguramente en las primeras etapas lo que menos sentíamos era gratitud. Sentíamos enojo, ansiedad, incertidumbre, agobio, pero gratitud por lo que nos estaba pasando o por algunas otras cosas era muy difícil. Y está bien, no siempre se pueden sentir todas las emociones positivas. Y les voy a poner un ejemplo de por qué no. Tiene mucho que ver con el cerebro y la función que tiene el cerebro, que es una función fundamental y es protegernos, es que sobrevivamos. Entonces, un ejemplo pudiera ser que estamos, porque esto tiene que ver, o sea, ha sido siempre, así está diseñado nuestro cerebro. Imagínense cuando estábamos en la época de las cavernas, andábamos en taparrabos, salimos a buscar comida, a ver si ese día conseguíamos por ahí un mamut al cual matar y comer y darle comer a nuestros hijos ahí en la cueva. Y cuando salimos empieza a perseguirnos un tigre gigante, dientes de sable, que aparece por ahí de los matorrales. Entonces, pues, tenemos varias reacciones que están muy estudiadas, quedarnos quietas, salir corriendo, etc. Pero en ninguna de ellas está considerado que nos pongamos a dar gracias por las florecitas del campo, ver el amanecer y dar gracias porque el sol está azul. No podemos. El cerebro está diseñado para concentrarnos en lo que es más amenazante y más importante. Y en ese momento es salvarnos del tigre. Es que no nos coman. Y así pasa con otras cosas. En nuestros días de hoy, pues, no nos persiguen tigres, pero tenemos otras situaciones que amenazan nuestra vida. Una enfermedad grave es una de ellas, pero también pudiera ser no tener para comer, por ejemplo. Y si alguien no tiene para comer para sí mismo y para sus hijos, y alguien se atreve a decirle con buena intención, pues, deberías de dar gracias por tener una familia. Pues, fíjate que no, que ahorita no puedo dar gracias por tener una familia, porque mi cerebro lo que está pensando es en conseguir comida para esta familia. Entonces, es algo que así funcionamos, ¿sí? Y está bien. Estas emociones positivas se trabajan, y ahorita les voy a platicar por qué es importante sí ponerles atención, pero también está bien que en otros momentos haya cosas más importantes en la vida y que esté bien que en ese momento la gratitud no sea protagonista en nuestras prioridades. Pero ahora sí, poniéndonos del otro lado, cuando no tenemos una situación amenazante, cuando las cosas están bien en nuestra vida, aún así la sociedad nos jala, es como si fuera un imán que nos lleva siempre a desear lo que no tenemos. Eso hace muy difícil dar gracias por lo que sí tenemos, porque no le estamos poniendo atención. Entonces, ahí sí, se requiere un esfuerzo contracorriente, por decirlo de alguna manera, de poner atención en lo que tenemos. Y esta situación que estamos viviendo, y es impresionante cómo el video de Nicole, aunque fue una exposición de otro momento, van a notar qué tan adecuado es para estos días. Parece increíble. Entonces, en este momento que nos encerraron un poco, que no pudimos salir a comprar, que nos damos cuenta que podemos ponernos la misma ropa cada semana, lavándola, esto nos hace dejar de desear tanto lo que no tenemos y enfocarnos a lo que sí. Eso no quita que sigamos deseando salir, abrazarnos, ir a tomarnos un buen café, pero eso es real, o sea, eso no tiene tanto que ver con el consumismo, sino con algo que nos hace feliz y es conectarnos con otros. Pero bueno, yo quería platicar esto a manera de introducción, de ponerlo en el contexto actual. Y bueno, yo espero que disfruten la plática de Nicole. Y nos seguimos viendo por acá en la cápsula, que de hecho también la dinámica de hoy va a tener mucho que ver con la gratitud y con dar gracias. Nos vemos pronto. Bye.